Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia Una muchacha muy fina, muy rica y de buena familia La rubia solo quería salir del triunfo de su padre Y el moreno se creía que ya lo amaban más que nadie Llegó el día de la boda, llegaron a ser pitados Y el moreno se creía que iba a comer filete blando Y el moreno se creía que iba a comer filete blando Cuando llegan a la hotel, allá no van esperando Un novio que ya tenía y mandó al moreno pa' tabaco Un novio que ya tenía y mandó al moreno pa' tabaco El moreno está que quiere pelear El moreno está que no quiere pelear El moreno está que no quiere pelear El moreno está que quiere pelear El moreno está que no 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 quiere pelear El moreno está que quiere pelear El moreno está que no quiere pelear El moreno está que no quiere pelear Déjalo beber, déjalo beber ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Morena! ¿Qué pasó? ¡Sobre, abuelo! 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 ¡Sobre, abuelo!